¿Qué tal amigos del siglo de Durango? El siglo TV, su servidor, Saúl Maldonado, les agradece que nos estén acompañando eh la tarde ya de este jueves, jueves veinticinco de julio, ya cerca de concluir este séptimo mes del año. Vamos a iniciar con este resumen que le tenemos preparado a usted de lo más importante que se ha generado precisamente este jueves. Le vamos a hablar más adelantito de lo que sucedió en un campamento de verano, pero vamos a iniciar primero con lo que el servicio meteorológico nacional y el área de meteorología e hidrología de la Conagua local eh tienen preparado o pronostican para los siguientes días. Mire, eh resulta que de acuerdo a este pronóstico, según este pronóstico de meteorología, para los próximos días, es decir, viernes, sábado y domingo, no se prevén lluvias en Durango. Mañana, para mañana viernes, se espera que sí esté el cielo seminublado, es decir, que exista un poco de nubosidad o algo de nubosidad en el cielo de Durango, pero para el sábado y domingo se espera que sean días completamente soleados. Para estos tres días se prevé un incremento gradual de las temperaturas máximas. Un incremento gradual de temperaturas máximas que podrían rondar, déjenme decirle exactamente, entre los temperaturas máximas entre los 28 y 32 grados centígrados. Las temperaturas mínimas pueden rondar entre los 3 y 14 grados y las temperaturas nocturnas, las temperaturas nocturnas de entre 20 y 21 grados centígrados para la ciudad de Durango. Estos tres días que vienen, viernes, sábado y domingo, los únicos lugares donde puedan existir lluvias sería en la zona serrana, los municipios de la zona serrana, pero serían cuando mucho de 5 milímetros, es decir, son lluvias también muy pequeñas, muy escasas. En más información, déjenme comentarle lo que dio a conocer o lo que dijo hoy Elisa Aro Ruiz, ella es la secretaria de turismo del estado de Durango. Ustedes si han estado siguiendo las redes del siglo Durango y el periódico en sí, las páginas del periódico El Siglo Durango, se habrán dado cuenta de lo que hace unos días dijo la Canacope, la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, de que no se, se estaba descuidando el centro histórico, estaba muy solo, que no había ventos y que inclusive la feria del libro que se había realizado hace unos días, no les había generado a todos ellos ventas en el comercio. Bueno, hoy Elisa Aro dice que este corredor, el paseo corredor constitución, ya desapareció como tal. Corredor, ahí sigue, el corredor constitución, dice, ya no es una instancia, ya no hay recursos para destinarle al paseo corredor constitución y estar haciendo constantemente eventos, dice. Pero turismo del estado y turismo municipal o el área que incluya turismo municipal, están haciendo eventos constantes para atraer turismo. Dice, ahora le toca que sean los empresarios quienes hagan todo lo posible por atraer clientelas. ¿Por qué? Puso el ejemplo de la feria del libro, que decía la Canacope, tuvieron la feria del libro pero a nosotros no nos benefició como comerciantes. Dice Elisa Aro, la feria del libro atrajo a más de 25 mil personas. Ya no es nuestra culpa si ellos como empresarios o como comerciantes no atraen al público, no atraen clientela. Entonces dice que se sumen también los empresarios para poder dar, seguir dándole mayor vida a todo este corredor. Se están anunciando callejoneadas y otros tipos de evento, de eventos en el callejón, en toda la avenida Constitución o el corredor Constitución, pero le pide a los empresarios también poner de su parte para que puedan atraer a la clientela. Dice, también ellos necesitan hacer ofertas o hacer algo para atraer a la clientela. En más información, mire, esto tiene que ver con la Feria Nacional Francisco Villa y es que dice el comandante de bomberos, Gustavo Paredes, que ellos han estado trabajando en las revisiones que se están haciendo dentro de las instalaciones feriales, tanto en los juegos mecánicos como en los lugares de alimentos. Dice, el objetivo que tenemos es prevenir accidentes provocados por una mala instalación de gas o de electricidad o por alguna mala instalación de juegos mecánicos. Esto para asegurar la seguridad tanto de los mismos establecimientos como de los visitantes a la feria. Dice Gustavo Paredes, él es el director de Protección Civil Municipal, que el área de paramédicos que tiene esta dirección está preparada para cualquier emergencia, ya sea dentro de las instalaciones feriales o fuera de las instalaciones feriales o en cualquier parte del municipio de Durango. Tal es la capacidad que inclusive de otros municipios les llegan a hablar para pedir ayuda en hechos diferentes o en accidentes como el que ocurrió hace unos días en NASA, donde tuvo que ir elementos de Protección Civil Municipal para ayudar a rescatar el cuerpo de una persona que se había ahogado. Bueno, esto es lo que dice Protección Civil, continúan las revisiones frecuentes en las instalaciones de la feria por parte de Protección Civil, tanto a juegos mecánicos como a los establecimientos de comida. En más información, esto sucedió hoy en la mañana y por si mucha gente estaba al pendiente, esto sucedió dentro de un campamento de verano. Resulta que alrededor de las 10 de la mañana se reportó en un campamento de verano ubicado en el campestre que un enjambre de abeja había picado alrededor de entre 30 y 40 niños que estaban precisamente en este campamento de verano. Fue la Cruz Roja quien acudió a atender el llamado. De acuerdo a lo que dice la Cruz Roja, cuando ellos llegaron ya muchos padres de familia se habían llevado a sus hijos a que les brindaran atención. ¿Por qué? Porque fueron alrededor de 20 personas o 15 personas las que fueron picadas por estas abejas o que reportaron alguna alergia por la picadura, que presentaron algún síntoma de alergia. La Cruz Roja atendió ahí a varios niños, a varios menores y solamente cuatro fueron trasladados al hospital materno infantil. No pasó a mayores y protección civil dice que no es un enjambre, se trata de las abejas que van, ya ve que viajan las abejas y llegan y se estancan en un lugar, duran ahí 24 horas nada más para descansar y al siguiente día vuelven a salir. Son de las que van de lado en lado, viajando, itinerantes, no tienen un lugar en sí a donde llegar, al menos en esta temporada. ¿Verdad? Entonces no pasó nada grave, pero sí causó alerta porque se trató de un campamento de verano y los afectados fueron los menores. Y ya nomás para concluir, decirles rápidamente ya las autoridades dieron a conocer que ya fue localizado el vehículo con el que atropellaron a los dos visitantes. Estas imágenes que nosotros les presentamos ayer, bueno, ya fue localizado este vehículo, lo encontraron abandonado en una colonia, pero ya se tiene ubicado más o menos al al propietario de la unidad a quien participó en este hecho lamentable que se registró la madrugada de ayer en las instalaciones feriales. Todavía no detienen al conductor irresponsable de lo que sucedió ayer ahí en el estacionamiento, en la madrugada de ayer en el estacionamiento de la feria, pero ya el vehículo ya fue localizado. Estaba ya pendiente de las páginas del Siglo Durango para toda la información, complementar esta información y todo lo que hemos aquí platicado y mucha información más las redes del Siglo Durango y en la edición del día de mañana de la edición impresa. De mi parte es todo, que pase usted una bonita tarde. ¡Gracias!